Y realmente si no revertimos un sistema educativo y volverlo mucho más dinámico, el Perú va a tener problemas. Hoy en día no existe esa alianza tan interesante para sacar al Perú del antre entre lo que es la inversión privada y la educación pública. Pareciera que estuviéramos enfrentados y no nos damos cuenta que un país que no estudia es un país que no crece. Porque entiendo que no tenemos capacidad para poder hacer las cosas más rápidas en el SUNED. Y no les he hecho la culpa, pero acá viene lo que dice ella. Hay que darles presupuestos adecuados y los recursos adecuados porque la educación va a una velocidad tan grande que si no nos damos cuenta hemos pedido el plan de la historia. Y en cuanto a la educación virtual, es la única manera en la educación superior de llevar tecnología a lejanas distancias porque el profesor no lo vamos a poder trasladar. Y existen los mecanismos que tú estás viendo al profesor, lo estamos haciendo ahorita en San Ignacio con doble grado con Estados Unidos y hay un gran interés, sobre todo en los provincianos, que como bien dice ella, todos están entrampados que tenemos dos Perús y es hora que los nivelemos. Gracias. 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 Gracias.